Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente, la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendigo al Señor nuestro Dios, por su amor y generosidad, para contigo, para conmigo, para con nosotros. Te saludamos y te bendecimos, y oramos al Señor que te bendiga hoy, te edifique, te fortalezca, de acuerdo a tu necesidad, usando la palabra que es el instrumento a través del cual Él hizo el universo, por la palabra Él sostiene los mundos. Por esa misma palabra, Él nos redimió en el Hijo, porque la palabra se hizo carne en Jesús. Y también nosotros hemos nacido de nuevo por medio de la simiente de la palabra. Así que la palabra es el instrumento de Dios para crear cosas nuevas, y lo hace en ti en este día. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica, leamos en Isaías capítulo 26, los versículos desde el 1 hasta el 4. Voy a leer allá en la pantalla y dice, En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Por muchos meses el Señor nos ha venido ministrando. Los jueves acerca de la verdad. Estos mensajes los hemos titulado el Dios de verdad. Y el Señor ha seguido ministrando, ministrándonos. Yo he recibido la impresión de muchos hermanos aquí en las naciones que me han testificado la manera poderosa que estos mensajes le están ministrados. Espero que a ti también. Yo mismo me he dado cuenta que hay una gracia de Dios. Las veces que he predicado esta palabra, he visto un respaldo de Dios. Ha brotado la palabra con la espontaneidad del espíritu. Y esa facilidad de comunicar, el sentir del corazón de Dios, me hace percatarme de que Dios está interesado en que nosotros conozcamos al Dios de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Dios de verdad que dice Moisés que es Dios recto, que es Dios justo, que es Dios puro, que en él no hay corrupción. Dios es el Dios de la verdad, el Dios de la emuna. Y todo lo que tiene relación con Dios también es verdad. Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Cuando habló del Espíritu Santo dijo que vendrá el Espíritu de verdad. La Biblia es la verdad. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La Biblia es la emuna, es la verdad. Pero en el Antiguo Testamento que habla de los aspectos de la palabra de Dios, de los juicios, preceptos, testimonios, etc. De todos, de la ley, la ley de verdad. La Torah es la verdad. Los juicios son verdaderos. Todo lo que tiene relación con Dios hemos estudiado que su trono, su trono de verdad, que la vara de justicia que está en su mano. Él gobierna en verdad, Él piensa con la verdad. Ahí está todo. La verdad, la santidad, la justicia y la misericordia son atributos que están íntimamente relacionados. En el caminar, en la exposición de estos mensajes, el Señor nos ha llevado, y ahí estamos, nos ha llevado a estudiar, la relación que hay entre la verdad, la emuna, y la paz. Shalom. Ya dije que hay un sinnúmero de palabras que tienen una tremenda relación. La palabra emuná, verdad, en la Biblia se traduce más por fidelidad que por verdad. Pero se traduce también como firmeza, seguridad, fidelidad, fe, fiel, firme, honradez, leal, lealtad, lo que verás. Hay una relación también porque la palabra emuná viene de emun, que significa también establecido, confiable, verdad, verdadero. De emun viene, se deriva de amán, de la forma verbal, que significa firmo, fiel, confiar, igual lo mismo, genuino, lo certero. De ahí viene la palabra amen, que significa lo mismo, eso es verdad, eso es así. Entonces, nosotros estudiamos varios pasajes de las escrituras donde vimos la relación que había entre la verdad y la paz. Yo dije que la palabra emun, que es la palabra que más se traduce verdad en el Antiguo Testamento, emud. Y el sinónimo más importante de emud es emuná. Emet, que es la palabra que se traduce más por verdad, viene de amán, que es la forma verbal. Emun, también viene de amán, emuná, viene de emun, y emun viene de amán, y emed viene también de amán. Pero emed, que significa verdad, y emuná, que son sinónimos, comparten los mismos significados, firmeza, estabilidad, fidelidad. Y ya dije que la raíz verbal es amán. Y aunque emed es la palabra que más se usa para que se traduce verdad, es la palabra emuná, se traduce también verdad, pero se traduce más fidelidad por la relación. Después, más adelante vamos a estudiar la relación de la emuná con la fidelidad. Ahora estamos en el aspecto, en el aspecto de la paz. En todo sentido, cuando Dios hizo el pacto con Israel, el pacto, en el pacto, una de las estipulaciones, o promesa de Dios a Israel era la paz. Dios prometió paz a su pueblo. Pero siempre la paz estaba acondicionada a que el pueblo cumpliera la ley de Dios, el pueblo fuera obediente a la palabra de Dios. Toda promesa de Dios estaba acondicionada a la obediencia de Israel. Dios prometió paz con los enemigos, paz en el corazón, y todo tipo de paz. Si se vivía la emuná, si se vivía la verdad. Pero hemos dicho en el estudio de estos mensajes que la palabra paz, la palabra shalom, también comparte con la palabra emuná algunos significados. Por ejemplo, la palabra shalom viene de shalom, que significa seguro, igual que emuná, que seguridad. Y también se traduce el bien, ser feliz, bienestar, salud, prosperidad. Se traduce paz. Se traduce lo que está completo, lo delicado, salvación o salvo, victorioso. En fin, habla de un estado de completo, de quietud, de reposo, de prosperidad, de felicidad. Pero también se traduce lo seguro, porque naturalmente nadie tiene paz y no siente seguridad. Nadie, eso sobra en estrés cuando nos sentimos amenazados de ninguna manera vamos a sentir paz. La vez pasada Dios nos adentró en algunos pensamientos, citamos el libro de Job y la experiencia de Job, que podemos tener todo lo que provee la paz de acuerdo a la definición. Puede ser prosperidad, tranquilidad, felicidad, todas esas palabras entre comillas. Pero si nosotros no estamos viviendo en armonía con Dios, o sea, no estamos viviendo la emed o la emuná, en realidad, esa paz no es la paz completa, la paz perfecta, la paz que es promesa de Dios. Podemos tener todo lo que provee la paz, pero si no estamos, repito, viviendo la emuná o en armonía con Dios, es como si no tuviéramos nada. Y digo así porque la tendencia del pueblo de Dios, no voy a hablar de los impíos, porque en el contexto que hablo, estoy hablando de los santos, porque estoy hablando de la verdad de Dios. Israel tropezó en ese error, que en vez de buscar a Dios, el Dios Shalom o Jehová Shalom, el Dios de la paz, buscaba la paz sin el Dios de la paz. Buscar a Jehová Shalom es buscar a Jehová emuná, el Dios o Jehová emed, el Dios de verdad. Porque la paz y la verdad no están espiritualmente divorciadas, es todo lo contrario, son como el fondo y la forma, que no se pueden separar, y es muy importante. Y digo esto porque posiblemente la actitud más común en el ser humano, más peligrosa también, es buscar lo de Dios sin buscar a Dios. Traducido en un contexto o un aspecto del contexto bíblico, sería buscar la mano de Dios y en el corazón de Dios. La mano de Dios son las obras de Dios, es lo que Dios provee, lo que Dios facilita, lo que Dios da. Como promesa, como pacto, como Padre, en todo el aspecto de lo que es Dios, Dios bueno y generoso. Pero, tener lo de Dios y no tener a Dios, es igual a no tener nada. Hay muchas cosas en el mundo que nos pueden confundir. El ser humano, como instinto natural de preservación, busca la paz en todo lo que implica, felicidad, victoria, prosperidad, ese estado de quietud, de tranquilidad, de reposo. Eso es como el sueño del ser humano. Porque aquí menciona la traducción salud, pero sea prosperidad, hay alimento, hay techo, hay vestido, hay comida, y hay todo lo demás que se puede traducir como shalom, como paz. Israel tropezó en lo mismo. El gran pecado de Israel, justamente fue eso. Y ahí, ahí está su error. Eso es lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 9, que Israel tenía todo para alcanzar la justicia, no la alcanzó. Tenía a los patriarcas, tenía a la ley, o sea, el pacto, a los profetas, tenía la palabra, tenía el culto, tenía a Jesús que nació de ellos, según la carne, según el apóstol. Yo conté ocho cosas que menciona Pablo que tenían los judíos y no alcanzaron la justicia. La paz es tan anhelada en Israel que el saludo en Israel es shalom, en variedades, porque no solamente así como suena, se usa, y como, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eso es shalom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En la Biblia es muy como diciendo, ¿y fulano tiene paz? Muy bíblico, ¿no? ¿Y fulano tiene paz? ¿Tiene shalom? Porque si hay una palabra que traduce y resume toda promesa del pacto de Dios y el anhelo de Israel que es de todo ser humano es vivir en ese estado de bienestar donde poseo todo lo necesario para sentir seguridad, que por ahí viene la, por eso también significa lo seguro, shalom. Y emuná también es seguridad. La paz puede ser un resultado de vivir la emuná y lo es como promesa. Pero el Espíritu quiere decirnos algo más porque Dios puede ser muy generoso y lo es y puede ser que en algún momento de un momento de las vidas poseamos la paz en todos los aspectos. Ese estado que digo de estar completo, de estar feliz, de ser próspero en todo sentido. Y podemos engañarnos. Es como aquel joven rico que le dio a Jesús ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le responde, dice no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás a su testimonio, etcétera, etcétera. Le menciona seis de los diez mandamientos y él dice eso yo lo he hecho desde mi juventud y Jesús le responde una cosa te falta, beben lo que tienes y da solo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven sígueme. Y dice que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. En otras palabras él guardaba toda la ley y no guardaba nada porque le faltaba lo más importante que es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley dice Pablo porque el fin de la ley es Cristo, el fin del mandamiento es la fe que obra por el amor. El fin es el objetivo, el supremo propósito de la ley es el amor. Entonces yo puedo tener todo lo que prueba la paz, seguridad, prosperidad, felicidad, victoria, no me falta nada pero no tengo a Dios no tengo a Dios feliz no vivo la inmuna no vivo la verdad de Dios entonces yo no poseo nada y Israel se aferró a las promesas de Dios ¿por qué Israel rechazó a Jesús? ¿por qué no vieron en él aquel del cual hablaron los profetas? Jesús nació en un pesebre hijo de un carpintero ellos esperaban un Mesías próspero un libertador y él era sin atractivo para que le deseemos Israel interpreta la ley diciendo que si alguien es rico es porque esa persona tiene a Dios feliz porque Dios prometió riqueza prosperidad a los que vivían la ley por eso ellos decían este que este nació ciego tú eres un hijo un hijo de maldición tú naciste ciego dijeron ellos al ciego ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? para un judío que alguien naciera ciego naciera cojo eso no es shalom porque shalom es salud si alguien era pobre no vive en shalom porque Dios prometió prosperidad dice que cuando Jesús hablaba en contra de la avaricia decía guardaos de la avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee dice que los fariseos se burlaban de él cuando Jesús dijo es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja con un rico salvarse los discípulos los discípulos de él le dijeron si eso es así ¿quién podrá ser salvo? en otras palabras si los ricos que son los prósperos tienen shalom y si tienen shalom es porque viven a Dios y porque Dios los ha bendecido y tú estás diciendo que difícilmente van a entrar al cielo entonces ¿quién podrá entrar al cielo? ¿saben que fue la respuesta de Jesús? para Dios no hay nada imposible ustedes están diciendo amén pero no entendieron por eso dijeron amén porque no entendieron ¿saben lo que quiso decir? difícilmente un rico se salve ellos dijeron entonces ¿quién podrá ser salvo? no Dios puede hacer un milagro puede ser que se pueda salvar alguno puede ser nada es imposible para Dios eso es o sea que un rico se salve es un milagro tan milagro que Jesús tuvo que decir para Dios no hay nada imposible un rico se puede salvar naturalmente no se pierde por ser rico se pierde porque la riqueza se adueña del corazón y sustituye a Dios ese es el problema del amor al dinero y hoy por varias décadas la iglesia ha caído en lo mismo no se está negando la paz la shalom con todo lo que significa el error es creer que tener paz es tener a Dios y en último análisis el que tiene toda la paz pero no tiene al Dios de paz no tiene paz porque le falta lo más importante de la paz el que provee la paz andar detrás de la paz shalom e ignorar la emet o la emuná es ser ciego ser ignorante ser insensato es no entender es tener el corazón torcido miren vamos a proyectar allí a Isaías 59 versículo podía leer el 8 pero vamos a leer el 8 que dice el 8 no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos sus veredas son torcidas y cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz no conocieron un camino de paz en la Biblia como dije el domingo camino habla de conducta habla de carácter todo camino tiene un fin donde desemboca donde lleva sábamos 119 habla del habla del del camino de la ley del camino de los preceptos del camino de los juicios Pablo habla del el fin de la ley es Cristo para justicia el fin del mandamiento el fin del mandamiento es el objetivo lo que quiera alcanzar alcanzar el mandamiento así pasa con no conocer un camino de paz o sea acuérdense que conocer en la Biblia no es tener un conocimiento intelectual sino hacerse uno con entonces no conocieron camino de paz significa que no que no se hicieron uno con el camino de la paz podemos oigan bien esto es contradictorio pero a veces paradójico a veces ustedes lo pueden entender podemos tener paz sin tener paz suena raro podemos tener paz sin tener paz lo que dije anterior momento lo explica tener todo lo que provee la paz sino tener al Dios de paz no conocieron camino 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 de paz porque el camino de la paz es Dios el camino de la paz es la emet o la verdad o acaso el que anda en la verdad vive sin problema sin adversidad sin conflicto sin guerra es todo lo contrario cuando usted se convirtió al Señor Jesucristo usted le mandó una carta sellada al diablo cuando la abrió decía te declaro la guerra o mejor dicho la recibió del diablo es así la paz no debe ser simplemente un anhelo un sueño un objetivo en nosotros la paz debe ser un camino la paz debe ser un camino y el camino de la paz es el camino de la emuná o de la emet es el mismo camino que es el camino de Dios el Dios de la emuná es el Dios de la shalom es el Dios de la paz es el mismo camino la verdadera paz es la que nos provee la emuná por eso si tenemos todo lo que define la paz pero no es el resultado de andar en el camino de la emuná entonces no tenemos paz y esa supuesta paz que tenemos puede ser cualquier otra cosa menos lo que procede de Dios Jesús lo dijo en el mundo tendréis aflicción en mí tendréis paz confía yo he vencido al mundo mi paso os dejo mi paso estoy no como el mundo yo os la doy hay una paz que ofrece el mundo hay una paz que es el fruto de vivir en cierto ambiente en cierta circunstancia usted si usted vive en una ciudad como New York en una ciudad peligrosa cualquier otra no es lo mismo que usted viva en el campo en el monte solitario ahí tranquilo de un lago entonces usted puede estar en un lugar de solaz de tranquilidad viendo un lago que ni las aguas se mueven así está usted tranquilo ahí y usted tiene ahí todo tipo de frutos sembrados y usted tiene todo agua cristalina potable y usted dice bueno yo tengo aquí yo vivo en un paraíso ese ambiente le provee casi la mayoría de las cosas que definen la paz en cambio el que vive en una ciudad populosa como New York como Los Ángeles como Chicago cualquier otra ciudad en el mundo peligrosa vive en zozobra en desconfianza y está expuesto al peligro cada momento parece un loco y dispara y hay ambientes que se prestan para lograr los factores que contribuyen a la entre comillas paz la paz que el mundo ofrece es ausencia de problemas así llama ausencia de problemas que puede ser lo que define aquí la paz que es seguridad prosperidad reposo victoria estar a estar a salvo tenerlo todo no me falta nada en lo natural esa es la paz ideal del mundo se ha considerado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo de los seres humanos librados de los temores y de la miseria disfruten de la libertad de palabras y la libertad de creencia así comienzan los derechos humanos en la carta de los derechos humanos wow pasó fernández se acordó de eso se ha considerado la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo donde los seres humanos librados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabras y la libertad de creencia wow eso es lo que ofrecen los políticos y ni ellos se lo tienen la mayoría de los que siguen al señor lo están siguiendo por lo que Dios ofrece no por lo que Dios es y lo que se predica en los púlpitos es que Dios es bueno que Dios da que Dios bendice que que viene Cristo que cuando Cristo venga y hablan de todo lo que lo que es el cielo mar de cristal puertas de perlas flores que no se marchitan aguas que es bueno cristal y algunos van al cielo detrás de la mariposa yo no estoy diciendo que el cielo no será eso y mucho más pero si para ti eso solamente es el cielo pues quédate aquí porque eso no es el cielo hay una secta por ahí que predica que no vamos a ver a Cristo cuando venga el reino de los cielos ellos predican un cielo sin Cristo y un cielo sin Cristo no es cielo un cielo sin Cristo no es cielo y una paz sin el Dios de paz no es paz paz que no es un camino no conocieron el camino de paz el camino de paz es el camino de Dios el camino de la santidad de la justicia de la verdad de la integridad porque la la emuná es fidelidad es fidelidad es integridad es verdad donde no hay engaño no hay mentira no hay impiedad no hay impureza no confundamos la paz de Dios con ausencia de problemas necesidades suplidas o otro tipo de paz la paz mística usted dobla la pierna así como lo yoga y con ejercicios mentales y de esta manera usted se relaja y como cantinfla y dice relax y muchos andan detrás de las religiones orientales buscando esa paz esas solas eso se llama escapismo Jesús se creó en Nazaret donde se dice acaso de allí puede salir algo bueno y cuando oró por nosotros él dijo no te pido que lo quites del bronzo sino que los guardes del mal no te pido que se mudan a la Florida o a tal parte sino que los guardes del mal pero el mal no solamente es el virus la enfermedad el accidente el mal es todo lo que no es de Dios voy a ser así va a sonar medio raro y loco pero una cosa es la paz como vivencia humana natural una cosa la paz como camino cuando la paz es un camino esa es la paz de Dios tiene que ver con carácter carácter bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios que es un pacificador es alguien que tiene paz que transmite paz que infunde paz que genera paz como Dios dice Pablo y el Dios de toda paz o santifique por completo el Dios de toda shalom en otras palabras cuando la paz es ese es un camino la paz es una conducta la paz es un carácter me comunico la paz es un carácter tengo agua tengo techo tengo vestido tengo alimento tengo esposa tengo hijos tengo nietos tengo trabajo tengo jubilación tengo plan médico tengo de todo salud lo que sea pero en mi corazón hay raíz de amargura hay enojo hay ira hay odio hay resentimiento puede haber paz en el resentimiento puede haber paz en el odio puede haber paz en la envidia puede haber paz en el celo puede haber paz en la enemistad me comunico entonces entonces esa paz donde mis necesidades están suplidas pero mi corazón está distanciado de la enmunada aunque tenga apariencia de paz no es paz no es paz todas las predicaciones de Jesús cuando hablaba de la avaricia cuando hablaba de de que no nos llenemos de ansiedad habló de como los afanes de este mundo los engaños de las riquezas de las demás cosas ahogan lo que se sembró no se preocupen por el día de mañana cada día vendrá con su propio mal basta cada día dice la palabra que no vivamos en ansiedad la paz que es camino la paz que es conducta la paz que es carácter la paz que procede de Dios es la paz que produce que es la que la que proviene de la de la emuna porque emuna significa seguridad lo establecido lo seguro lo confiable lo puro lo noble lo justo lo verdadero lo santo se acaba la superficialidad se termina la apariencia de piedad no me escondo en una en un vestido de prosperidad en otras palabras procuremos la paz que procede de Dios la paz que procede de la emuna la paz que es un camino la paz que es un carácter la paz que no es un aspecto natural temporal no solamente estoy hablando la paz como carácter carácter de paz sino carácter de verdad que tiene como esencia la paz no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos oh fíjense la relación no conocieron el camino de la paz ni hay justicia en sus caminos entonces la justicia y la paz tienen una relación ahí o no no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos entonces la paz no está divorciada de la justicia la paz no está divorciada de la verdad la paz no está divorciada de la santidad la paz no está divorciada de lo puro de lo noble de lo verdadero del fruto del espíritu del amor del gozo de la paciencia no la paz es mucho más que todo lo que lo define en el hebreo y en cualquier idioma la paz es algo que el hombre o Dios en su misericordia preservó en el hombre aún después del pecado como deseo como necesidad la paz mis amados es la sensación de un Edén perdido wow que dije que nunca había dicho es un recuerdo de lo que viví vivieron nuestros padres en el Edén que se perdió pero que yo pero se me quedó la sensación de que existe un estado de bienestar donde estoy en armonía con mi con mi creador y que la vida que el creador me infundió en aquel aliento era más que una vida física para que para que me late el corazón y pueda inhalar aire a través de los pulmones y pueda tener fuerza para lo demás para caminar en fin todo lo que se llama vida en el cuerpo era más que eso era el alma del padre era el alma de Dios es el espíritu de Dios que tristemente como el hombre perdió lo perfecto entonces se conforma con lo temporal que es la shalom que estoy hablando salud prosperidad seguridad seguridad natural estoy hablando vamos al Edén ya que el espíritu nos llevó por ahí tratando de ilustrar yo tengo el texto y el estudio por ahí pero dejemos que Dios nos diga lo que nos quiere decir prestemos la boca y los pensamientos a Dios que sensación sintió Adán cuando lo sacaron del huerto a empujones vamos de acá tú eres indigno de estar acá imagínense ahí mirando hacia atrás como como la mujer del Lord solamente que la mujer del Lord miraba a Sodoma y ellos miraban el Edén lo que perdimos lo que perdimos mi pregunta es si el Edén hubiera continuado como Dios lo creó y Dios lo hubiese permitido a Adán y Eva seguir viviendo en ese mismo lugar después de haber traicionado a Dios y después de haber saboreado el ingrediente del mal en el árbol prohibido y hubiera tenido paz Adán y Eva en el Edén la paz no se perdió porque lo sacaron la paz se perdió porque ellos perdieron el camino de la paz ellos perdieron el camino de la emuná ellos perdieron a Jehová Shalom y a Jehová emuná o emed así como tú estás ni en el cielo tendrás paz me refiero si Dios te trasladara al cielo en este momento tú no serías feliz allá porque se necesita cierta capacidad para vivir en cierto ambiente usted saca un pez del agua y se muere pero si usted lo mete en el agua sin oxígeno usted se muere y usted lo meten al cielo sin la Shalom emuná y usted se asficia allá usted no va a poder estar allá no es vivir en el ambiente del cielo es que el cielo viva en ti no es que vivamos en un ambiente de paz es que la paz la paz que es Dios el Dios de paz el Dios de paz viva en nosotros que la paz sea el camino que la paz sea el carácter de nosotros en todo lo que implica la paz la paz es mucho más profunda cuando la vemos en Dios en la palabra y en el espíritu que lo que nuestros sentidos y el intelecto pueden comprender y yo por el espíritu hago un esfuerzo y el espíritu me da palabras pero todavía no logro decir lo que veo en mi espíritu que Dios quiere decir pero vamos a seguir intentando si el Señor se agradara de nosotros y nos revelara entendiendo que revelación no es entender intelectualmente algo sino cuando la verdad llega a ser tan comprendida en mi espíritu que se plasma en mi ser y brota como la respiración no conocía un camino de paz ni hay justicia en sus caminos y no hay justicia en sus caminos porque la paz es justicia la paz es verdad yo comencé a hablar de la de la emuná digo en ese antes de entrar en ese tema hablando de que la palabra emuná significa seguridad lo establecido y todos los sinónimos y las palabras afines en la Biblia como emun emet amán todas tienen que ver con seguridad y me di cuenta que la paz también significa seguridad y comparte palabras que definen lo que es el emuná y de ahí me vino me puse a buscar en la Biblia y me di cuenta la relación que tiene la paz con la emuná y es hermoso hablar de la seguridad porque la seguridad es una necesidad no solamente en el aspecto físico o natural sino también en el aspecto espiritual no menospreciamos la paz física o la paz natural el shalom natural quien no quiere vivir en salud física quien es feliz en una cama en cuidado intensivo en un hospital entubado nadie es feliz así digo feliz en el sentido natural lo puede ser si está en el espíritu pero nadie gusta de eso entonces no es un menosprecio a ese estado físico natural que es la aspiración de todo ser humano más que una aspiración una necesidad no lo que pasa que Dios quiere ministrarte algo más profundo más verdadero más permanente más digno más trascendental porque la verdad es que hay millones de personas que poseen todas esas cosas y la han tenido en ciertos momentos y a veces en la mayoría de sus años y piensan que lo tienen todo y al final no tienen nada la Biblia dice bendita es la memoria del justo ¿saben lo que significa bendita es la memoria del justo? ¿saben ustedes por qué es bendita la memoria del justo? porque Dios siempre hará memoria del justo eso es lo que significa que Dios esté siempre pensando en ti en otras palabras Dios me recuerda toda persona se siente feliz cuando cuando alguien lo recuerda si usted quiere ver una persona feliz dígale menciónele su nombre especialmente si usted no es muy cercano menciónele el nombre y como como sabe mi nombre impresiona a la gente cuando a mí me enseñaban a vender enciclopedias de casa por casa yo entraba y tocaba señor Pérez mucho gusto yo soy pastor Fernández yo era pastor en ese tiempo mucho gusto yo soy Radamés Fernández y como usted me conoce oh quien no lo conoce usted en este barrio una persona muy distinguida en este barrio pero yo pregunté por él en la casa anterior cuando me estaba despidiendo decía como se llama el vecino Antonio Pérez gracias decía Antonio Pérez y como se llama el de esposa Juanita oh y como usted también es que usted es una persona muy conocida muy distinguida seguro que me compraba la enciclopedia oigan saben la fantasía que es que hay personas que quieren ser ser famosas para que los recuerden en la posteridad vamos a suponer que yo sea famoso llegue a ser presidente de los Estados Unidos el 47 ya va el que está en 46 el 47 si yo fuera el 47 y fuera el mejor presidente más que George Washington Abraham Lincoln etc etc y me muero me pueden hacer todos los humores me levantan un estatuto más grande que la libertad la estatua a Radamés pero al final le cuentan yo estoy muerto yo no sé nada de ser memorial yo no sé nada de eso la gente habla de mí la gente no se calla conmigo pero yo no oigo nada de lo que están diciendo de mí eso no es tener nada pero que el eterno esté pensando en ti amén cuando la Biblia dice cuando la Biblia dice bendita es la memoria del justo está diciendo Dios está diciendo porque yo nunca te olvidaré nunca te olvidaré y cuando se vaya tu aliento te muera y se vaya tu aliento muchos te van a llorar por un tiempo y luego se van a acordar de ti de vez en cuando pero hay uno allá que tu nombre estará cuando la Biblia dice que tu nombre estará en el libro de la vida el libro de la vida es la mente de Dios o ustedes creen que es un librito la Biblia lo representa con un rollo si es verdad pero Dios no necesita ni un chip ni una computadora ni un registro de nada Él lo tiene todo aquí amén eso es paz que Dios te recuerde eso es paz que Dios te recuerde pero a quienes recuerda a Dios a lo que siempre se acordaron de Él y quienes se acordaron de Él y de que manera recuerdo yo a Dios cuando oro todos los días sí cuando lo leo la Biblia sí porque cuando oigo de Él sí pero Dios le dice a muchos religiosos yo no quiero que tú me recuerdes cuando tú lees la Biblia yo no quiero que tú me recuerdes cuando tú me oras yo no quiero que tú me recuerdes cuando te sientas a escuchar de mí en la iglesia yo quiero que tú me recuerdes viviéndome viviéndola en munaz viviendo en justicia en verdad en santidad en amor en fe en lealtad en pureza en lo que yo soy conoce Jehová a los que son suyos nunca nunca los perderá de la memoria eso es shalom eso es shalom eso es shalom me basta que lo sepa Dios me basta que me recuerde Dios olvidado de todos recordado por Dios eso es shalom eso es paz eso es paz Dios de muchas maneras con miles y miles de hijos suyos a través de la historia ha demostrado quitándoles todo y quedándose solamente él a su lado que Dios es suficiente Dios es suficiente cuando un hombre o una mujer de Dios conoce a Dios conoce lo que significa el camino de la emeto de la emunada de la paz de la justicia o el camino de Dios la esencia misma de esa manera de vivir cuando usted conoce eso de todo su corazón usted debe entender que eso es el todo suyo que esa es su herencia que esa es su riqueza en la tierra de los vivientes y en la eternidad y cuando usted entra en esa convicción usted puede perderlos a todos y perderlo todo y llegar al estado de Job sin mujer sin hijos sin bienes sin salud y con amigos acusadores al lado suyo pero usted diciendo aunque él me matare en él esperaré como dije la semana pasada Job perdió todo lo que provee la paz y aún aún se enojó con el Dios de paz pero nunca lo soltó se aferró a él como un molusco a la piedra miramos a Dios que nos dé la convicción de decir yo tengo a Dios tengo al Dios de la verdad tengo al Dios de la emuna tengo al Dios de la paz no tengo nada todo lo he perdido pero tengo una convicción no me importa nada yo estoy viviendo la emuna me quedé sin nada y me quedé solo en el sentido natural humano aquí en la tierra pero yo vivo a Dios yo vivo a Dios yo vivo a Dios yo vivo a Dios yo 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 he decidido por lo más importante el carácter la conducta la esencia misma decimos Dios no se ve el Dios invisible Dios no se ve pero mis amados si tenemos en la tierra la verdad entonces Dios se ve aunque la verdad se abstracta pero la verdad es vida la verdad es salud la verdad es poder y cuando digo salud no estoy hablando de lo físico es todo es todo es tan poderosa la paz como camino que procede la emuna que usted puede estar en el dolor más punzante como Job en la desesperación más angustiosa y esa esa fuerza esa convicción de que usted ha decidido el mejor camino en la tierra porque todo lo que hay se va a acabar por esto que yo estoy viviendo permanecerá y aunque yo no veo a Dios es como si lo viera cuando Moisés se mantuvo mirando al invisible era por la emuna era por la Torah era por la ley era por los dichos de su boca me comunico no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus en sus caminos sus veredas son torcidas puede ser que que tengan salud que tengan dinero que tengan de todo pero sus veredas son torcidas entonces no hay shalom no hay emuna cualquiera que por ella suere no conocerá la paz noten ustedes que que comienza diciendo no conocieron camino de paz y termina diciendo no conocerá la paz quienes no conocerán la paz aquellos que viven que viven por veredas torcidas en otras palabras el que vive una vida torcida no tiene paz aunque tenga todo lo que provee la paz todo lo que se llama paz salud victoria estoy salvo estoy me siento seguro tengo dinero en el banco es más lo tengo en oro nadie sabe no lo tengo está guardado allí solo yo lo sé es el peligro porque solamente tú lo sabes porque si usted muere nadie lo va a encontrar díselo a alguien me estoy comunicando cada vez entre más textos leo en la Biblia más veo lo mismo que la paz es un camino y está relacionada la paz con vivir a Dios y que cuando no se vive a Dios no hay paz aunque tenga todo lo que naturalmente se llama paz y que acabo de decir que cuando usted está convencido de lo que ama y aprecia lo que es la verdad como camino y usted la abraza y y usted probado como hop y usted lo pierde todo usted se siente tranquilo aunque no tiene nada y feliz porque usted dice yo tengo aquí algo que yo no puedo perder ese es mi tesoro Dios está agradado conmigo y ese es el todo del hombre vamos a Isaías 26 ya que comenzamos allí este es el cántico la alabanza en el reino milenario allá en el futuro pero es aplicable a todo tiempo en aquel 26 1 en aquel día cantarán este cántico en tierra de juda fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muros y ante moro Dios rodea dice entonces viene esta orden que se da de parte de Dios abrid las puertas y entrará gente justa guardadora de verdades a quienes Dios abre las puertas díganme contesten Dios da la orden abran las puertas y entrará entrarán por ellas gente justa guardador guardadora de emuná eso es lo que dice guardadora de emuná ahí la palabra verdad de ese emun que viene de amán significa lo mismo lo establecido lo confiable fiel verdadero etcétera porque emun viene de emuná abrid las puertas y entrará entrará la gente justa guardadora de verdades vamos a añadir el texto 3 tú guardarás en completa paz ¿creen ustedes que es una casualidad que ese es el texto que sigue en ese cántico después que dice abran la puerta o abran las puertas abran las puertas y déjenme entrar por ahí a mi presencia la gente justa gente guardadora de verdades oh Jehová quien habitará en tu morada en tu presencia el limpio de mano y el puro de corazón el que anda en emuná en emet entonces después en el cántico viene el versículo el versículo 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado véanlo ahí este versículo se ha usado mucho para hablar de de la paz que provee la confianza en Dios amén no se puede no quiero negar eso eso es lo que dice ahí textualmente es lo que dice pero esas son las letras más allá de las letras hay verdades más profundas que esas verdades porque dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿saben lo que significa? comparen hay dos palabras el verbo guardar con el verbo perseverar en otras palabras el que persevera o sea Dios guarda en perfecta paz perfecta paz aquel que siempre tiene que persevera su pensamiento siempre persevera en Dios solamente confiando que el me protege que el es poderoso que el es fiel que el guarda verdad que el no me abandona que el me tiene la memoria como ya dije es más que eso ¿qué significa tener a Dios siempre presente? como dijo bendita es la bendita es la memoria del justo entonces la memoria del justo es bendita porque Dios siempre está pensando en él porque Dios está siempre pensando en él porque el justo decide en Dios el justo decide en Dios se decide por Dios ¿alguna vez ha tenido un pensamiento fijo en tu mente que ni siquiera puedes dormir porque se te fija en la mente el pensamiento y por más que tú quieres no tenerlo sigue contigo naturalmente tristemente los pensamientos que no nos dejan dormir son los malos un pensamiento de paz no nos quita el sueño menos que no es una ansiedad tan grande de algo bueno pero estoy poniendo ese extremo para decir que tener la mente el pensamiento fijo solamente en Dios no solamente es en confianza ahí está está conmigo no me va a dejar es más que eso es cuando usted tiene que tomar una decisión por ejemplo cuando la mujer de Potifar tentó a José y quiso seducirlo él estaba solo con ella en la habitación y si era la mujer de un príncipe como él un hombre tan importante estoy seguro que no era un estropajo solamente a todos me lo conocen esa palabra ¿no? los demás no saben entonces en Ecuador conocen esa palabra estropajo eso mismo es un vestido estrujado no eso seguro que hubo una mujer hermosa porque esa gente a ese nivel buscaban mujeres bonitas ¿qué fue lo que libró a José de la tentación? pensó en Dios y no pensó en Dios solamente en el momento es que siempre estaba pensando en Dios tenía razón para no pensar en Dios si ya no estaba con su padre sus hermanos lo traicionaron estaba en una nación que no era la suya viviendo como un esclavo cuando él era hijo de un hombre importantísimo porque Jacob Jacob era uno de los hombres más ricos del oriente porque Abraham era riquísimo y él heredó las riquezas de Abraham y de Isaac era sumamente rico era dueño de un clan era una tribu lo que tenía era muy importante y José estaba allí pero él tenía en su mente a Dios acuérdense cuando estaba en casa de Potifar aunque él era Dios lo había honrado poniéndolo como mayor una casa importante yo estoy seguro que a José le hubieran dicho mira ¿qué tú quieres? quedate acá o irte con tu papá allá con tus hermanos José hubiera ido se hubiera regresado pero como era esclavo no se podía escapar había sido comprado era una propiedad privada no podía moverse de Egipto si no hubiera cogido un camello se hubiera ido se hubiera escapado eso no es así usted diría él se libró de la tentación porque pensó en Dios porque pensó en Dios la tentación no fue tentación porque el amor a Dios a Lemuná era más poderoso que la pasión sexual o la atracción que pudo sentir por aquella mujer que se le brindaba y aunque fue acusado falsamente llevado a la cárcel tenía paz porque vivió la shalom un ejemplo tú puedes ser acusado injustamente y ser perjudicado por vivir la verdad pero aunque tú sufres el efecto o la consecuencia de la injusticia porque se están acusando falsamente tú tú sientes paz porque tú dices yo hice lo correcto yo hice lo que había que hacer tengo paz en mi corazón tú guardarás en completa paz es una consecuencia aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado acuérdense que la la palabra emuná es fidelidad la traducción la primera traducción la más común en la Biblia de Emuná es fidelidad quien tiene el shalom los fieles los leales leales a quien leales al Dios de la verdad y a la verdad de Dios 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 no tanto me libra porque yo estoy pensando en él sino porque yo estoy pensando en él soy librado porque Dios como pensamiento en tu mente más poderoso que cualquier otra cosa la Biblia dice que el amor echa fuera el temor Dios es amor es Dios es que echa fuera el temor es Dios que empuja fuera de ti el temor dice él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera leamos el versículo 12 Jehová tú nos nos darás paz el mismo contexto pero yo no puedo estudiarlo todo porque mi tema es la paz Jehová tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras aquí está la conclusión de las conclusiones Jehová tú nos darás paz porque porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras tú hiciste en nosotros todas nuestras obras paz es cuando Dios obra adentro paz es cuando Dios hace sus obras en ti obras preparadas como dice el Nuevo Testamento desde antes de la fundación del mundo cuando en ti hay algo bueno es porque el Maestro está trabajando en el taller de tu corazón la paz es un producto de la obra de Dios en ti del perfeccionamiento del Espíritu Santo en tu vida eso es paz la paz no es algo tan ficticio tan elemental tan pueril tan vano tan superficial la paz es la obra de Dios en un corazón genuino auténtico transformado por el poder del Espíritu en el lenguaje del Nuevo Testamento un nacido de nuevo que vive en el Espíritu y como vive en el Espíritu se manifiesta en él las obras de Dios mire la relación abrid las puertas y dejen entrar a la gente justa guardadora de verdades tu Jehová guardarás en perfecta paz aquellos aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran tienen su mente fija en Dios se levantan con Dios se desayudan con Dios trabajan en el trabajo están con Dios cuando almuerzan están con Dios cuando piensan ahí está Dios cuando deciden ahí está Dios tienen a Dios siempre en la memoria y como Dios siempre está en la memoria tienen a Dios adentro hay una palabra castellana esa es la palabra entusiasmo entusiasmo esa palabra entusiasmo es muy interesante porque dividida etimológicamente es en adentro y esa palabra y la otra y la otra parte entusiasmo significa tener a Dios adentro entusiasmo es tener a Dios adentro entonces solamente los cristianos nacidos de nuevo que viven en el espíritu son entusiastas porque son los únicos que tienen a Dios adentro en otras palabras hay tipos entusiastas no eso es emocional entusiasta es tener a Dios adentro paz es tener a Dios adentro emuná es tener a Dios adentro tu señor como dice el versículo 12 para terminar Jehová tu nos harás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras tu nos harás paz porque porque tu hiciste en nosotros todas nuestras obras todo lo bueno lo hace Dios en ti shalom como emuná no son conceptos abstractos o como se llame por eso dice el Dios de paz shalom Jehová shalom Jehová emuná o emed el Dios de verdad si Dios es Jehová shalom no tiene Dios paz pregunto no tiene Dios paz si Jehová si Jehová Jehová emuná o emed no es el Dios de la verdad pues si si tú lo tienes a él adentro él vive su vida en ti como la Biblia en el Nuevo Testamento me gusta ese versículo Jehová tú nos harás paz porque hiciste en nosotros todas nuestras obras tú no haces nada en tu interior Dios lo hace permítele obrar quieres paz deja que el obra dentro de ti quieres vivir la emuna deja que el obra en ti no tienes no tienes que hacer nada dejarlo actuar en ti nada más déjalo entrar déjalo establecerse déjalo sentarse manténlo siempre en tu memoria tenlo siempre en tus pensamientos y siempre va paz en ti oremos gracias Señor por esta palabra que nos has dado Señor Dios mío que tú has sustraído y aplicado te damos gracias por la bendita palabra Señor gracias Dios gracias es un intento por el Espíritu de decir lo que tú quisiste que yo dijera posiblemente me quedé corto pero yo sé que tu Espíritu Santo traduce el lenguaje el lenguaje espiritual a cada vida de acuerdo a tu propósito Dios abre los ojos del entendimiento mi Dios que estos mensajes no sean para ser admirados sino para que para que transformen nuestras vidas que el efecto de esta palabra sea la paz y la emuná en nuestras vidas Señor nuestro Dios que haya una transformación visible manifiesta donde tú te glorifiques en nosotros y podamos apreciar y evaluar la paz que procede de ti Dios mío obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad oh Dios todas las obras que tú quieres hazle en nosotros Cristo vive en nosotros el Espíritu Santo vive en nosotros somos morada de Dios en el Espíritu andamos en obras preparadas desde la fundación del mundo Señor en el nombre bendito de Jesucristo obra 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 más allá de lo que yo puedo pedir o entender Dios mío tú conoces cada vida las luchas las debilidades las limitaciones la oscuridad que pueda haber en los pensamientos trae tu luz la luz la luz tu luz Señor ilumine nuestro interior en el nombre de Jesús queremos tu paz tu paz como como dijiste esta noche y más allá porque dijimos algo de lo infinito que es esto Señor sigue revelando y que la palabra transformadora mi Dios haga una obra permanente en nosotros obra en el nombre de Jesús quita los impedimentos Señor quita los impedimentos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú eres fiel tu palabra es verdad en ti confiamos en el nombre de Jesús yo oro por ti mi hermano mi hermana ruego que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde tu interior y que el Dios de paz transforme todo tu ser y todas esas obras poderosas que representan la vida de Dios en esencia en Jesucristo el Señor por el Espíritu Santo sea hecho en ti que Dios te perfeccione en todo tu ser para la gloria de su nombre en el nombre de Jesús aleluya amén y amén que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y